Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. La ganadería uruguaya cuenta con una excelente y paradójica oportunidad histórica según el ingeniero Eduardo Blasina. Para el director de Blasina y asociados, el sector atraviesa por un contexto de grandes oportunidades. En ese sentido, se refirió a la firme demanda mundial por carne, a la consolidación del mercado chino, a las sólidas perspectivas en el mercado de los Estados Unidos y a los altos precios internacionales. Las apreciaciones del ingeniero Blasina se escucharon en la jornada anual económica de Fucrea, que se realizó, como todos ustedes saben, el pasado viernes en la sala de conferencias del LATU. Contrariamente, advirtió el analista, se encendió una luz amarilla a nivel del mercado local con el mayor ajuste de precios de los últimos tres años, refiriéndose particularmente al valor de las haciendas. Estas dos realidades contrastantes conforman una paradójica y llamativa contradicción, señaló Blasina, que propone certezas, pero también grandes desafíos e incertidumbres para la ganadería uruguaya. Siempre basándonos con datos de la Dirección General de Registros, para este primer semestre del año 2013 se registraron 1.238 contratos de arrendamiento, con un total acumulado de más de 400.000 hectáreas arrendadas, lo que significó una disminución con respecto al mismo periodo del año 2012 de un 6% en cuanto al área que estamos hablando. Respecto al precio promedio a nivel nacional, se registró un valor por hectárea por año de 157 dólares, teniendo también una disminución con respecto al mismo periodo del año 2012 de un 4%, que en el año 2012 fue de 164 dólares. ¿Cómo se explica justamente estas reducciones, tanto a nivel de superficie o también a nivel de los valores y precios? Sí, esta disminución puede explicarse más que nada cuando uno empieza a investigar cuál es el destino de esos campos de arrendamiento. El 70% de esas 400.014 hectáreas arrendadas corresponde a arrendamientos con destino exclusivamente ganadero y exclusivamente agrícolas. Si le sumamos a campos agrícolas ganaderos, es un 20% más. Lo que se ha sucedido a nivel del destino de los arrendamientos es que el caso de la ganadería tuvo un promedio de 78 dólares por hectárea, significó un aumento de un 6% en el valor con respecto al mismo periodo del año anterior, pero el área de arrendamiento se mantuvo. Sin embargo, en el caso de los campos con destino a agricultura secano exclusivamente, el valor fue de 350 dólares por hectárea por año, que tuvo una disminución en el torno de un 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y además tuvo un 12% en la superficie, una disminución en el 12% en la superficie arrendada. O sea, la aplicación puede estar por el lado de aquellos campos agrícolas exclusiva o con algo de agricultura que bajó su superficie de arrendamiento y bajó su precio también.